¿Qué tal amigos? Les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos, si no hay regeneración, no hay salvación. Mucha gente vive engañada pensando que Dios le ha dado la salvación. Simplemente porque hizo una oración, una confesión de fe, levantó la mano y le dijeron, ya eres salvo porque crees. Pero si no sucede una regeneración, un nuevo nacimiento, la persona no es salva. Vive confundida, vive engañada, solamente ha sido convencido. La salvación produce un cambio en la persona. Pablo dijo a los Corintios, segundo a los Corintios 5.17, que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tiene que haber una regeneración, un cambio de mente, de corazón, de sentimientos producidos por Dios. No es que la gente va a cambiar, es algo que Dios hace. Lo convierte en su Hijo y pone el querer como el hacer. Así es que el que nació de nuevo va a querer anhelar y vivir la vida justa y santa, y Dios le va a ayudar. Si no hay regeneración, no hay salvación.